Sobre luces de neón, tu cuerpo y el mío Soy como un varón, lanzado al vacío Cuéntate y sálvate, yo te abro la puerta Maquillaje sin color, quien pierde la fiesta He tardado en darme cuenta Lo has pasado, aunque ya ni lo piensas Y ya no vas a hacerme daño, y esto es solo diversión Pasamos a los dos extraños, pierdo el paso al corazón Somos llamar que se apaga Un atardecer de miradas Entre nubes de algodón, te criaron Ahora rompo el cascado, no nos queda nada He tardado en darme cuenta Lo has pasado, aunque ya ni lo piensas Y ya no vas a hacerme daño, y esto es solo diversión Somos ahora dos extraños, cierro el paso al corazón Yo cierro el paso al corazón Que ya no entre más sol, que siempre acabo ciego Me ha roto el corazón, tu trampa y el cartón He tardado en darme cuenta Lo has pasado, aunque ya ni lo piensas Y ya no vas a hacerme daño, y esto es solo diversión Somos solo dos extraños, cierro el paso al corazón Bailemos y bailemos, y bailemos, y bailemos, y bailemos Y somos dos extraños, tan extraños Que no somos incapaces de olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!